que tal amigos bienvenidos a tenedor libre mi nombre es lucas y hoy cocinamos juntos temporada de frutillas no es casualidad que tenga un plato tan rico de frutillas acá cerca mío no no es casualidad es que ya estamos en la plena temporada de la frutilla y hay que aprovecharla y hay una receta que ustedes nos pidieron pero tanto 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 que yo dije hasta que no sea la temporada no la vamos a hacer y es por eso que hoy vamos a cocinar juntos tarta de frutilla y esta tarta de frutilla tiene tres elementos que ya los conocemos muy muy bien pero los vamos a repasar y vamos a detenernos en la crema pastelera vamos a hacer una crema pastelera que te va a quedar pero de ensueños así maravilloso a salir todo va a salir estrellita va a brillar esa crema pastelera y sabes por qué porque la vamos a preparar en frío y después la vamos a cocinar y de esa manera no te va a quedar ni grumosa ni pesada va a quedar increíble así que arrancamos arrancamos por la masa para esto vamos a usar una procesadora o mixer también lo puedes hacer a mano como hicimos en el crumble de manzana que vas a encontrar acá arriba puedes hacerlo pero en este caso aprovechamos un mixer agregamos 250 gramos de harina en este caso estamos usando tres ceros vos podés usar cuatro ceros en lo posible no uses harina leudante porque si no se va a inflar mucho la masa y se nos va a romper la vamos a tamizar dentro del vaso del mixer le vamos a agregar 150 gramos de manteca a temperatura ambiente ahora mixeamos hasta que se haga un arenado una vez que logramos el arenado le vamos a sumar 100 gramos de azúcar común y le vamos a poner una pizquita de sal y 3 yemas a la masa la vamos a saborizar con una cucharadita de esencia de vainilla ahora vamos a mixer vamos a licuar hasta que se haga una masa una vez que la masa ya tomó la vamos a volcar sobre un papel film y la vamos a empezar a apretar la vamos a juntar no vamos a amasar lo que queremos es que quede bien integrada la vamos a tapar con el papel film apenas la aplastamos y la vamos a llevar a reposar 20 minutos en la heladera cuando termina este vídeo vas a tu teléfono vas a la computadora y nos buscas por las redes sociales en pinterest en twitter en facebook en instagram en todas como tenedor libre ok y ponés seguir vos sabés que acá en la cocina de tenedor libre siempre hay lugar para un amigo más el momento más esperado de esta receta cómo hacer una crema pastelera y que quede increíble para esto en un vaso de licuadora o mixer vamos a agregar medio litro de leche siempre acordate que los ingredientes a temperatura ambiente le vamos a sumar 4 yemas 100 gramos de azúcar 30 gramos de manteca temperatura ambiente acá vamos a licuar vamos a hacer que se mezclen todos estos ingredientes ahora le sumamos 50 gramos de harina o fécula de maíz y también la vamos a tamizar porque lo que queremos es evitar el grumo mixeamos y una vez que tenemos todos los ingredientes integrados directamente lo vamos a llevar a cocinar vas a cocinar entre 8 y 12 minutos aproximadamente a fuego medio o medio alto eso sí no dejes de revolver porque si no se va a quemar recordá que la crema pastelera tiene harina y una vez que la harina se empieza a cocinar lo que vamos a lograr es que se empieza a espesar toda la crema así que es muy importante que no dejes de revolver una vez que llegamos al punto letra apagamos el fuego y retiramos la crema pastelera del fuego y seguimos revolviendo hasta que baje un poco la temperatura este es un tip súper importante para dejar enfriar la crema pastelera le vamos a poner un papel film o un separador arriba así no se nos hace esa capa gruesa fea y de esa manera queda súper súper cremosa ya tenemos la masa descansada lo que tenemos que hacer ahora es estirarla por lo menos medio centímetro de espesor es momento de forrar nuestros moldes acá hay otro tip poner un poquitito de rocío vegetal o poner un poquitito de manteca a la base para que no se nos pegue la masa la forramos pinchamos y llevamos a cocinar a un horno que va a estar previamente precalentado acordate que cuando precalentamos el horno tiene que estar a las chapas tiene que estar bien bien caliente y para cocinar esta masa lo vamos a bajar a unos 150 170 grados que sería un horno medio la cocinamos por 8 a 15 minutos como mucho apenas tiene que tomar un doradito y ya van a estar listas es momento de ensamblar nuestra tarta de frutilla para esto lo que vamos a hacer es con la masa ya fría desmoldarla y colocarla sobre el plato donde la vamos a presentar ya tenemos la masa cocida y fría la crema pastelera bajó de temperatura o sea va a estar apenas tibia simplemente vamos a filetear nuestras frutillas y empezar a ensamblar colocamos las frutillas fileteadas por arriba y el tercero de los ingredientes que no te conté anteriormente es un buen almíbar para esto como hicimos en los jugos frutales que vas a encontrar por acá arriba es una pava es igual cantidad de azúcar por igual cantidad de agua hasta que se cocine y haga una burbuja sostenida una vez que es la burbuja sostenida sacamos del fuego dejamos enfriar y ya tenemos un almíbar para pintar esta torta cubrimos bien sobre toda la superficie y ya tenemos nuestra tarta de frutilla hecha mira lo que quedó esta tartita de frutillas es increíble es hermosa la verdad muy muy sencilla de hacer muy fácil de hacer son todos ingredientes que tenemos en la balacena y aprovechamos la frutilla que está en plena estación así que sólo me queda saber si esta receta la vas a hacer vos en casa y para eso te pido que nos dejes acá un comentario cuando sale el vídeo nos comentas nos dejas un like nos compartís porque para nosotros es súper importante que compartas esta receta así que llegamos al final mi nombre es lucas esto es tenedor libre y hoy cocinamos juntos tarta de frutilla tarta de frutilla que la rompe te lo aseguro gracias por ver este vídeo